Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Dañino, yo soy la coordinadora del programa de becas EmprendeAhora. EmprendeAhora es un programa de capacitación que busca promover habilidades de liderazgo y de emprendimiento entre los jóvenes más destacados de las universidades de provincia. El programa lo hacemos entre el Instituto Invertir y la Universidad del Pacífico. Ya es el tercer año que estamos desarrollando esta iniciativa que ha tenido muchísimo éxito. Los alumnos han sabido aprovechar al máximo los conocimientos que se les hemos impartido y han creado ya, ellos han dado el salto de configurarse ellos como empresarios y ya tenemos más de 25 empresas que se han creado después del programa. Estos buenos resultados que hemos tenido en el 2009 nos han llevado a ganar premios internacionales como el Temple to Freedom Award de la Fundación Atlas de Estados Unidos o el ILEA Award de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. También hemos obtenido el reconocimiento local ya que el año pasado quedamos finalistas en los premios ANDA Perú 2010 en la categoría de Responsabilidad Social y Educación. Debido a los resultados tan buenos en el ámbito empresarial, el programa ahora se llama EmprendeAhora. Quiero animarlos a postular a las becas EmprendeAhora que realmente son una oportunidad de oro. Ustedes podrán recibir de forma completamente gratuita una capacitación en liderazgo, en planes de negocio, con los mejores profesores de la Universidad del Pacífico, con expositores de gran nivel. Hay un concurso también de planes de negocio donde pueden recibir premios en efectivo. Van a poder compartir con jóvenes líderes de todo el país experiencias y además el programa les va a abrir las puertas para otros programas de liderazgo y de becas como por ejemplo el CADE o la Universidad de Georgetown University y su programa de liderazgo. Así que inscríbanse en la página web, postulen, tienen hasta el 18 de julio para postular, luego tienen que dar su examen el 24 de julio en las sedes que les vamos a ir anunciando. Y nada, que tengan mucha suerte. Nos vemos en Lima.